El San Pedro Sonar de tambores vibra el corazón Ay, qué bueno es beber y el sabor tener de la mistera Cuál un beso de amor de la boca en flor de una morena Ay, brisas del San Juan que me hacen gritar ¡Viva mi tierra! Ay, brisas del San Juan que me hacen gritar ¡Viva mi Neiva! Sabor de canela y miel con aroma de café Sabor de canela y miel con aroma de café O cuando la mejorana perfume regala la dulce miel O cuando la mejorana perfume regala la dulce miel Ay, qué bueno es beber y el sabor tener de la mistera Cuál un beso de amor de la boca en flor de una morena Ay, brisas del San Juan que me hacen gritar ¡Viva mi Neiva! Ay, brisas del San Juan que me hacen gritar ¡Viva mi Neiva!